BANDOLA ES EL ENCUENTRO, SEVILLA ESTÁ EN CONCIENTO En referirse al Festival BANDOLA, en referirse también a otro sueño propuesto por el grupo y por una serie de amigos que nos han acompañado en estas líneas del trabajo por la música y la gestión y cosas. También a ellos hay que hacerles un homenaje. Y comenzamos el camino hace 17 años para crear este festival que en este agosto 17 se está celebrando esta posibilidad de 17 veces hacerle un homenaje a la música al viernes. El Festival BANDOLA para esta oportunidad trae grupos con mucha referencia por la música colombiana. Mamacuria y los sonidos ambulantes, tenemos a Sin Nombre Son, tenemos grupos venidos de todas partes de Colombia, del exterior, una artista mexicana, traemos de Argentina el grupo Confluencia, Adriana Celis y así va creciendo esta rumba importante, esta rumba interesante propuesta desde el Valle del Cauca para Colombia y para el mundo. Dos elementos para destacar en el asunto del festival de este año son, primero, el homenaje que anualmente se hace con el nombre de Condecolación Bandola Diego Estrada Montoya, que en par descansa el maestro, pero en su nombre seguimos iluminando el camino, homenaje este año dedicado a Hardinson Castrillón, un músico vallecaucano, muy conocido, muy valioso, vigente. Y el segundo es destacar que en el marco del festival Bandola se sigue haciendo así mismo un homenaje a la Bandola y el fenómeno, el grupo, la corriente Bandolitis, que ya tiene raíz en todo el mundo, va a llevar a Sevilla las Bandolas de toda la región andina para que en vivo y en directo se le haga un homenaje. Hola, soy Julián Gil de Bandola, el grupo Yo toco la flauta y estoy invitando a todo mundo a que venga a Sevilla al 17 festival el próximo 17, 18 y 19 de agosto y además al 20 a la ñapa, el día lunes. Falto Lima Grande, a la una, a las dos y a las tres. Festival Bandola. Rodrigo Muñoz, integrante del grupo Bandola, en el grupo Toco el Tiple y Canto. María Elena Vélez, integrante de Bandola, desde la creación en 1982, hago la percusión y también hago voz en el grupo. Mi nombre es Julián Gil y toco la flauta en el grupo Bandola. Oscar Gallego, Festival Bandola.